¡Hola, amigos! Soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón, mi amor. Hoy veremos la lección 90. Leo se encuentra en Ginza comprando regalos junto con Aki. En la lección anterior, Leo le compró a Aki un ramo de flores para agradecerle que lo haya acompañado. ¿Qué conversan después? Escuchemos. Veamos en detalle el contenido de este diálogo. Leo le da a Aki un ramo de flores y le dice Son para agradecerte por lo de hoy. Y agrega Lo he pasado muy bien. En esta frase se sobreentiende que Leo está muy agradecido con Aki. Por eso ella contesta de esta forma. De ninguna manera. Gracias a ti. Es la expresión de hoy. Tengo hambre. ¿Tú también, no? Les recomiendo memorizar esta expresión. Leo continúa. ¿Qué tal si comemos en algún lugar? Shokuji significa una comida. Shokuji demo. Es una versión corta de Shokuji demoどうですか? Aki responde Lo siento mucho. Y agrega Tengo una cita con mi novio ahora. Kore kara se usa para indicar que se va a hacer algo. Kare, aunque literalmente significa él, las mujeres japonesas dicen kare para referirse a su novio o enamorado. Espero que hayan podido comprender bien este diálogo. Escuchémoslo nuevamente. ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a practicar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? Ie, kochira koso. Esto significa De ninguna manera. Gracias a ti o a usted. Ie significa básicamente no, pero en este contexto quiere decir de ninguna manera. Kochira. Kochira significa literalmente esto o yo. Y kozo se usa para enfatizar el significado. La expresión kochira koso se emplea para comunicar Mi sentimiento es recíproco. En respuesta a un comentario como Totemo tanoshikatta desu Que hemos visto en esta lección. Si alguien nos agradece diciendo Arigato Por ejemplo, podemos contestar con Kochira koso O Kochira koso arigato Y cuando alguien se disculpa con nosotros diciendo Sumimasen deshita O Lo siento Podemos responder Kochira koso Sumimasen deshita Para expresar que el sentimiento es recíproco. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero escuchemos una versión lenta. Ie, kochira koso. Vamos a pronunciarla juntos. Ie, kochira koso. ¿Qué tal? Y ahora vamos a hacerlo a ritmo normal. Ie, kochira koso. Muy bien. Llegamos ahora a nuestro segmento de instrucción avanzada. Para los amigos que quieren aprender aún más. La palabra kozo en kochira koso hace hincapié a la palabra que le precede. Significa definitivamente. Definitivamente. De hecho. De hecho. O también. Por esa razón, a menudo empleamos koso cuando expresamos una decisión. Por ejemplo, cuando usamos kondo, que significa la próxima vez, podemos decir Kondo koso, ganbarimasu. Definitivamente haré todo lo posible la próxima vez. Espero que hayan disfrutado la lección de hoy. Los esperamos en la próxima edición de Hablemos en Japonés, Japón mi amor. Gracias. 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 Gracias.